¡Qué bonito! Le trabajas la tarde para que ella no le falte nada Y el sonido de amor ella la espera enamorada Ella a veces olvida de las fechas importantes Las alturas no esperan y siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión dijo que no Que ella quisiera decirle, que ella me quiere decir Que le hace tanto un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalle, que le hable de amor Que conoce bien como calmar su corazón Que le hace tanto un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir en su vientre mariposa Ella se despediró en su corazón Que le hace tanto un beso, que le hace tanto amor ¡Sabe chiquita! ¡Adiós! Pero ella siente que el amor se está acabando Y que el amor se está apagando La pasión se congeló Y que ella quisiera decirle Que ella le quiere decir Que le dé una rosa Que hace sentir como Juan será su novia Que le haga detalle, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que muera en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Que hace falta un beso, que le hace falta amor